Los alumnos de la undécima promoción de enfermería de la Universidad Ceu Cardenal Herrera se graduaron en el Palacio de Congresos de Valencia ante la mirada orgullosa de sus familiares y amigos. Un acto de alegrías y de penas, ya que muchos de ellos se separan de los que han sido sus compañeros durante cuatro años. Un poco nostálgica porque muchos compañeros son de fuera y no los voy a volver a ver, pero sí, claro, contenta estoy. Un poquito de pena porque eso quiere decir que ya no nos vamos a ver con tanta frecuencia a los compañeros, siendo además que hay muchos compañeros que están de fuera. Se trata de la segunda promoción de estudiantes graduados bajo el Plan Bolonia. Han sido cuatro duros años en los que esta nueva remesa de enfermeras se ha esforzado en formarse por una vocación, la enfermería. Llevamos cuatro años esperando este momento, pero bien, yo creo que estamos contentos y felices. Intentar encontrar trabajo lo antes posible y a seguir con enfermería, que es lo que de verdad me gusta. Desde pequeña siempre he querido ser enfermera y tras cuatro duros años de trabajo y de esmero, por fin estoy aquí, ya soy enfermera. Esta undécima promoción de graduados en enfermería destaca por una formación que aúna lo tradicional y las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay una cosa en común con el resto de promociones y es el cuidado de una profesión que tiene muy en cuenta la parte emocional. Sobre todo el alumno se lleva que el cuidado del paciente tiene que ser un cuidado integral, teniendo en cuenta no solamente el aspecto fisiológico, sino también el psicológico y fundamental también el espiritual. Yo creo que es un enfermero generalista, sigue siendo un enfermero generalista y que debe de trabajar en equipo. A partir de ahora se abre un punto de inflexión en la carrera de todos estos jóvenes que aspiran a adentrarse en el mercado laboral. La difícil coyuntura económica hace que algunos se planteen salir al extranjero. O seguir estudiando o intentar buscar algo de trabajo, si no tanto aquí como fuera. Pues me gustaría trabajar aquí, pero como lo veo un poco difícil, seguramente me vaya fuera a trabajar. Si no encuentro trabajo en España, que está muy difícil en estos tiempos, pues habría pensado o bien Londres o bien irme a Alemania o Bélgica. La directora de enfermería del Hospital de Manises y madrina del acto, Carmen Giravent, destaca la excelente formación del alumnado español en cuanto a la gran demanda de enfermeros en el extranjero. El enfermero español sale muy bien formado en la universidad y es lo que se valora en el extranjero. Trabajo van a tener en el sector de la salud, se están desarrollando diferentes actividades de crecimiento. Yo creo que la profesión enfermero es una profesión que nunca nos va a faltar, teniendo en cuenta que lo básico son los cuidados básicos del paciente en diferentes etapas de la vida. Nuevas enfermeras y nuevos profesionales que destacan por su vocación y servicio a la humanidad.